Desde mi más tierna infancia tengo relación directa con el más allá. Por las noches, antes de conciliar el sueño en mi habitación, se sucedió un desfile tras otro de personas fallecidas que me comunicaban mensajes. Con los años me he entrenado para aprender a distinguir entre las sugerencias y las ideas creadas por mi propia mente, y puedo aseguraros que he tenido y sigo teniendo experiencias maravillosas. Por esta razón decidí ofrecer este don a los demás, para interceder entre el plano espiritual y el plano físico, y para ayudaros a recibir los mensajes que el mundo espiritual tiene para vosotros. ¡Gracias!